Ya está, ahí ya está grabando. Ya va, ya va, ya va. Espera. Ya, ha tenido grabado. Ahora sí, ahora voto sí. Vale. Bueno, esta es la segunda partida contra Talamanca de Liga. Sergio y Cristian. Contra Mimi. Mimi, ¿y cómo se llama el delantero? No lo sabemos. Pues es un chavalito joven bastante bueno. La primera la hemos ganado. El club nos ha hecho sufrir aquí como unos perros, pero bueno. Venga, venga, venga. Y Sergio con la raqueta grande para jugar con la pequeña. Este frontón nuestro es un frontón bastante complicado, sobre todo para la gente de fuera. Tiene 34 metros y medio, tiene arriba en la malla. Entonces, para el zaguero es muy complicado porque, a nada que levanten la bola, no es que hagas arriba en la malla y es mala, evidentemente. Por lo tanto, pues se suele entregar mucho juego al delantero. Aquí el delantero, en este frontón nuestro, es bastante decisivo. Este chico, el de la manca Mimi, es un zaguero bastante bueno. Una vez que haces la santa maqueta, no hay que bajar. El delantero, en este frontón, se haces la pantalla de la malla, y la de la malla de la malla, hay que bajar. Hay que bajar. Fueron. Afuera. Una panorámica de la expectación El Víctor, saluda, Víctor Sergio, el jefe Todo el mundo aquí Vamos, uno o dos, ¿no? Uno o dos va ganando toda la mano Está acá de empezar A mí me iguales a dos Luego el maestro es el único que narra los vídeos Porque luego graba los vídeos y no habla nadie Buenas, Sergio, buenas Buenas Buenas, Sergio Doble de Sergio 5-2 Para nosotros Mostro, buenas Sergio, buenas 7-2 Voy a darlo a ver Sergio Dobby Dobby Al final lo he hecho Es de que Cambia la bola Pregúntale primero No, no Si se cambia la bola No, no Si se cambia la bola Bien, Sergio, bien 3-8 3-8 Esto ganando nosotros Bueno, esto está hecho nada más que empezar Luego el suelo de frontón nuestro también es bastante complicado Porque es un suelo que es como de De losa, de loseta Y la verdad es que es un suelo que está muy pulido Y Y resbala mucho Cristian ha fallado una bola ahora Creo que son 4-8 Justo 4-8 4-8 Para nosotros Esto es lo que decía Tiene el suelo De loseta Y es un suelo que está muy pulido Y Y la verdad es que No es que resbale Pero Va a ser una dirección Y no te permite Ir hacia la otra Y hacia la otra Entonces es un frontón complicado Sobre todo Pues para la gente que viene de fuera Que evidentemente Que no juega habitualmente aquí Ha echado fuera delantero de Talamanca 9-4 Bien Sergio, bien 9-4 Vamos ganando Ahí va Cristian Ahí va Cristian Ahí hay un saque que madre mía Una 9-4 Nosotros Nosotros Buenas Sergio, buenas Doble de Sergio 11-4 Doble de Sergio 11-4 Doble de Sergio 11-4 ¿Y al Faustino que le ha pasado? ¿Al burra de noche? Al burra de noche Al burra de noche Al burra de noche Y es que la burra más que más Al burra de noche Y cuando está de noche Y hay gente que no viene No viene No viene Al burra de noche O sea que ha visto jodido pronto en este jodido eh Y lo que peor es lo que tenemos en el pie Buena Que ha sido? Buena Pero que doble nuestra Ota doble nuestra Ota doble nuestra Bien Sergio, bien 14-4 14-4 Vamos ganando nosotros La bola que ha fallado Mimi también 15-4 Ganando nosotros